Vamos a estudiar que hay que ver variables en integrales dobles y en coordenadas colares. Bien, si definimos tau, y omega barra dado por k de r de teta, es decir, un tau de r de teta dado por r coseno de teta, r seno de teta, es decir, x igual a r coseno, y igual a r seno, entonces, x cuadrado más y cuadrado, y igual a r coseno cuadrado de teta, más r cuadrado seno cuadrado de teta, lo actualizamos, esto se va para 1 y nos queda que eso es igual a r cuadrado. Y aquí nos queda entonces que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Y el arcoviano, que sería derivar x con respecto a r, x con respecto a teta, y con respecto a teta, y con respecto a r, y y con respecto a teta, nos daría, derivar x con respecto a r, coseno de teta, derivar x con respecto a teta, menos r seno de teta, derivar y con respecto a r, seno de teta, y derivar y con respecto a teta, r coseno de teta. Se va a dar un determinante, coseno por coseno, coseno cuadrado, r coseno cuadrado, más r seno cuadrado, esto se va para 1, y nos queda que el arcoviano es r. Luego, para una función integrable sobre omega, f de x y por de a, es la integral doble sobre omega barra, explicando el teorema del cambio variable, de f compuesta a tau, que nos da f de r coseno de teta, como r seno de teta, por el jacobiano que nos dio r, por de a barra. 2 de omega barra, sería el conjunto de los r de teta, que pertenecen a r2, de manera que teta estaría entre 0 y 2 pi, y g y r estaría entre una función g sub 1 de teta, hasta una función g sub 2 de teta. Y por qué teta entre 0 y 2 pi, noten que, como x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, esto es una región circular. Entonces, coordenadas polares lo aplicamos para regiones circulares. Y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a evaluar esta integral sobre omega, de la raíz de 1 menos x cuadrado más y cuadrado por de a, donde omega es la parte superior del círculo, x cuadrado más y cuadrado menos igual que 1. Bien. Vamos a, primero, a representar omega. Entonces, como omega es la parte superior del círculo, hacerlo gráficamente, sería esto. Círculo de radio 1, vamos a poner que aquí mide 1, aquí mide 1, aquí mide 1. O sea, la parte superior del círculo es esto. Esto es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Como es la parte superior, es decir, es esto sobre el eje x. Entonces, esto es nuestra omega. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que vamos a calcular es la integral doble de f de x y sobre omega. O sea, vamos a definir el cambio de variable. Al hacer x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta, lo que nos queda es que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, ¿no? Por lo que habíamos dicho allá. Pero, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces, nos quedaría que r cuadrado va a ser menor o igual que 1. Esto implica, entonces, que r va a estar entre 0 y 1. ¿Ok? Listo. Y teta es el ángulo medido en el círculo que nos queda entonces que teta estaría entre 0 y pi porque es la parte, la mitad del círculo. No es el círculo completo, sino solamente la mitad. Luego, al aplicar la fórmula del cambio de variable, nos quedaría que la integral sobre omega de la raíz de 1 menos x cuadrado más y cuadrado por da, va a ser la integral sobre omega barra y reemplazamos a x y a y por r coseno y r ceno de teta, ¿no? x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, es decir, nos quedaría 1 menos r cuadrado, por el jacobiano, que es r, por da barra. ¿Ok? Pero entonces es la integral en teta desde 0 hasta pi, en r desde 0 hasta 1, de r por la raíz de 1 menos r cuadrado por de r por de teta. Noten que estas integrales son independientes, un producto de integrales puede ser la integral de 0 a pi de de teta por la integral de 0 a 1 de r por raíz de 1 menos r cuadrado por de r. Noten que si aquí hacemos u igual a 1 menos r parado, entonces de u es menos 2 es menos 2 r de r, ¿no? O sea que aquí no sale, al integral no salía 1 medio, menos 1 medio, perdón. Entonces es la integral de 0 a pi, que es de teta que es teta, variando de 0 a pi, y esto sería por menos 1 medio, y aquí hay la integral de raíz de u, que es u a la 3 medios sobre 3 medios, pero u es raíz de 1 menos r cuadrado, cuando u es 1 menos r cuadrado, entonces 1 menos r cuadrado a la 3 medios sobre 3 medios. Es sumarle 1 al exponente, ¿no? Porque esta raíz es como si escribiéramos a la 1 medio. Entonces sumamos 1 al exponente y quedaría a la 3 medios sobre 3 medios. Variando r desde 0 hasta 1. Y esto es pi, que nos queda que eso es igual a pi que multiplica cancelamos aquí el 2 y nos quedaría menos 1 tercio de 1 menos r cuadrado variando de 0 a 1. Reemplazamos por 1 y nos da 0, o sea que eso es pi por menos 1 tercio por 0, menos, pues este menos da más, reemplazamos por 0 y nos daría 1, ¿no? Esto da 0, es decir, eso es pi tercio.